Desde el pasado mes de noviembre iniciaron las reuniones de empalme entre la Administración Municipal Entrante y la Saliente. A su vez ya se han iniciado pues como la entrega preliminar de todas las secretarías, direcciones y empresas descentralizadas del municipio como lo es Empresas Públicas de Urrao y la S, el hospital. Pues en este momento ya estamos adelantando pues como las segundas mesas de trabajo, las segundas entregas y terceras en algunas secretarías. En algunas como tal ya se ha culminado la entrega, ya se le está presentando la información correspondiente que ellos nos han ido solicitando a medida que se avanza en el empalme. Esperamos como tal ya tener un empalme entregado en un 100% a más tardar el próximo 20-21 de diciembre. En un alto porcentaje y siguiendo todo el protocolo técnico indicado por Planeación Nacional, avanza el proceso de empalme. Las nueve secretarías, tres direcciones y dos empresas descentralizadas llevan un buen porcentaje de avance del ensamble administrativo. Este proceso de empalme se rige bajo el marco normativo de la Contraloría General de la República, puntualmente la ley 591 de 2005 y otras disposiciones que dicta el Departamento Nacional de Planeación. Se conformó un equipo de coordinación de empalme en el que además de participar hurraeños con conocimiento técnico y experiencia en cada una de las dependencias, invitamos a ASO Comunal y hoy líderes de las juntas de acción comunal nos acompañan en ese proceso. Hemos adelantado espacios de reflexión y diálogos con cada uno de los líderes de las dependencias de la Administración Municipal con miras a identificar el estado actual de los procesos, que nos permita identificar las oportunidades, las debilidades, las amenazas o riesgos, pero también sus fortalezas en marco de poderlas conectar con nuestro programa de gobierno y finalmente unirlas a lo que será la hoja de ruta que trazaremos el próximo año en marco de nuestro Plan de Desarrollo Municipal. La idea es que el empalme para la próxima semana tengamos un avance preliminar de informe a la comunidad de este empalme y esperamos que en enero ya tengamos el informe definitivo de empalme y después nosotros como equipo de administración entrante hagamos las respectivas observaciones al empalme. Se espera el proceso concluya con eficacia, que haya claridad en las acciones y proyectos ejecutados durante el mandato actual para lograr la pronta activación y continuidad de los procesos del nuevo periodo administrativo. Ya esta semana ya van a quedar muy avanzado todo el tema de gabinete y equipo que nos va a colaborar de urradeños. Sobre las entidades descentralizadas ya vamos a hacer la convocatoria a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los líderes sociales y a los líderes económicos del municipio para hacer la convocatoria, para sentarnos con ellos a entregarles las hojas de vida de las personas que se presentaron a empresas públicas y al hospital para que se tome la elección de esas hojas de vida.